Ok, este, una vez empiezas a pegar, como quien dice, a raíz del video de la yegua, papito está encendido, empiezas a recibir solicitudes, ¿qué pasa después de eso? ¿Ya tú, de momento cambias tu manera de ver el mundo, de momento eres una figura pública? Pues mira, este, cuando yo hice ese video, rápido llegué a 100.000 seguidores. ¡Ah, Dios mío! ¡Wow! Y ahí fue donde, este, me mandó, hice mi primera entrevista que me hicieron. Ok. Y esa entrevista te disparó y más gente te siguió. Sí, que fue con Molusco. Ok. Y ven acá, ¿qué dice tu familia de esto? Pues mira, yo te digo una cosa, este, mi familia pues, son personas que no saben mucho de la tecnología. Ok. Están aparentados de la tecnología, ¿me entiendes? Ellos no se han enterado de lo que ha pasado. Sí, sí, ellos saben, pero que son alejados de la tecnología, me siguen, y qué sé yo ni qué. Pero que así de decirme, wow, este, tú me entiendes, ¿no? Era yo que iba donde ellos, y le expresaba, tú sabes, lo que me estaba sucediendo. Y muchas veces pues hubieron quienes no creyeron en mí, de mi familia. Cuéntame eso. No tienes que decir nombre ni qué, si era tío, tía, padrina o madrina. Pero ¿cómo que no creían? ¿Qué decían? Que yo me estaba volviendo loca. Esos videos, estás perdiendo tu tiempo. Que estaba volviendo loca. Y así, tú sabes que, nada. Y yo pues... Esas son las historias más bonitas de superación. Es cuando tú le puedes decir a alguien, tú estabas equivocado, yo estaba haciéndolo bien. Entonces, pues yo me motivé más, me motivé. También hubieron personas alrededor, que sabes cómo es, que como que, ah, como que tirar la mala, en cuestión de que para que uno se desanime. Que te decían, eso no va para ningún lado, estás perdiendo tu tiempo. Sí, que me avergonzara, que si yo tenía hijos, etcétera, etcétera. Y tú, ¿qué edad tienen tus hijos? Bueno, mi hijo tiene uno 18, una tiene 17, la otra tiene 15. Son tres. Cinco. ¿Qué? Son cinco. Y por parte de sus vidas, tú fuiste un papá que se viste con ropa de varón o... ¿Cómo es la vaina? Pues mira, yo me declaré hace 11 años. Ok. Yo me declaré, pero yo era su papá y sigo siendo su papá, ¿me entiendes? De mujer como me siento, de mujer como me siento ahora, pero siempre le dejo, le digo a ellos que yo siempre voy a ser su papá, no importa que en un futuro me cambie, cambie parte de mí, de mi cuerpo físico. Seguiré siendo su papá, se lo digo, yo siempre seré su papá, llámeme papi. Y es la única persona que a mí me gusta que me llamen así como varón, como varón a mis hijos. De ahí en fuera yo quisiera que todo el mundo me dijera Valery, ¿tú me entiendes? Eso está bien bonito. Digo, debe, no sé, me parece bien bonito eso. ¿Y las mamás? Súper, me llevo súper bien, ahora mismo, bueno, maravilla sabes, una amistad brutal, nos apoyamos mutuamente, nos ayudamos, estamos ahí en todo tiempo. O sea, que la relación de nosotros sigue siendo la misma, aunque no somos pareja ya, ¿me entiendes? Pero tenemos una relación que es la más importante y es que tenemos hijos, que están entre medio. Y te siguen enredados. ¡Claro! Y yo imaginaría, porque puñeta, estas fueron parejas tuyas que te conocen y saben tu humor y quizás alguna, porque es más de una, ¿no? Sí. O sea, quizás alguna que otra te puede haber dicho, ¿sabes qué? Yo sabía que esto era una alternativa para ti. Como que convertirte en una figura de los medios, alguien que le trae sonrisas a la gente todos los días. ¿Alguna de esas exparejas te han...? La mamá de mis hijos. Es la que... Porque es la misma mamá, la de los cinco. Para mí sí, yo digo que sí, para mí es ella. Ok. ¿Y qué ella te dice? Nada, ella súper contenta, siempre me desea éxito. Y te sigue, y te da like. Tengo un nene que canta, que tengo una musiquita de él ahí en el teléfono, que sí, me gustaría que la escucharas. Dale. ¡Guau! ¿Tú sabías de esto? Sabía aparte, pero no todo. O sea, sabía aparte.